Are you, are you, are you, Marcela, ¿qué sacó? Sí, sería Are you, Marcela, en Carla. Ahorita creo que hay que regresar. Ok, ok, here we go. Ok, vamos a completar el ejercicio. Ok, y el número uno es, ya está completado, ¿verdad? Is she Jessica? No, ¿cómo sería la forma negativa? No, la respuesta, no. No, she is not. Ok, no, she is not. She is Linda. She is Linda. Ok, ahora en la número dos vamos a hacer la pregunta, si tú eres gerente. Are you a manager? Are you a manager? Are you a manager? ¿Eres tú un gerente? Yes. Yes, I am. Yes, I am. Are you a manager? Yes, I am. La número tres. Is. 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 No. 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 He is not. No, he is not. No, he is not. He is not. He is Jose. Excelente, muy bien. Vamos a la número cuatro. Are they Francisco and Alan? Excelente. Are they Francisco and Alan? Yes. Yes, they are. Yes, they are. Yes, they are. La número cinco. Are you Marcela and Carla? Are you Marcela and Carla? No, we. We are. We are. We are. María and Camila. Excelente. No, we aren't. We are María and Camila. We are María and Camila. Excelente. Muy bien. Muy bien. Bastante bien. Ok. Bueno, ahora vamos a tener una pequeña práctica, ok, del Bird to Be. Voy a compartir con ustedes en el chat de Zoom un link. Tal vez alguien me pueda ayudar copiando el link y colocándolo en el grupo de WhatsApp, por favor. Ok, cuando ya esté el link. Ok, muchas gracias. Veo que ya lo colocaron. Muchas gracias. Entonces, ya está el link. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a abrir ese link. Vamos a abrir ese link. Y les va a aparecer, va a decir, your quiz name is. Ok, entonces, donde dice enter your name. Introduzca tu nombre. Ahí va a colocar su nombre. Enter your name. Ahí coloca su nombre. Sería nombre completo, teacher. No, solamente un nombre. Puede ser Juan Salmerón o solamente Juan. Como usted gusta. Ok. Cuando usted ingrese su nombre, a mí me va a aparecer acá en pantalla. Les voy a mostrar. Por ejemplo, ya tengo conectado a Wendy, Jamie, Oscar, Mirna, Fabiola, Carlos Leyva, José Arnoldo, Ulises, Germán. Ok, ya tengo 16 estudiantes conectados. Ok. ¿De qué se trata esto? Bueno, se puede decir que es como ejercicios con preguntas del tema, que en este caso el B2B. Ok. ¿Dónde vamos a ir contestando? Ok. Voy a iniciar. Voy a esperar por... Quizás hace falta cierto estudiante que ingresen. Voy a esperar y después vamos a completar el ejercicio. Ok. Vamos a iniciar. Les va a aparecer una serie de preguntas. ¿Y ahí? Tiene que ir contestando las preguntas. ¿Cuánto tiempo da para responder? Creo que son segundos. Ok. ¿Vamos teniendo antes de comer la mazana bomba? Si querés azúcar, sí. No. ¿Cómo que se me atrabó, teacher? Bien, la conexión. Sí. Ahí está. Ah, se me ha grabado esta cosa. ¿Cómo que? Pero va a apagar. Un poquito tiene que estar. No, 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 no. No, no, no. Sí. Ah, sí. Gracias. Gracias. Finish. Do it. Gracias. 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 OK. Time is over. OK. Vamos a ver el top 5. Ok, el top 5. Vamos a ver. Patricia Argueta, Germán, Marían Rodríguez, Ulises y el ganador, the winner, Oscar Reyes. Oscar Reyes, he is the winner of the game. Ok, vamos a recapitular la información, las preguntas. Ok, la pregunta número 1 dice, las tres inflexiones del ver to be son A, B, C o D. I am, is, are. Excelente, las inflexiones son I am, is, or, are. Excelente, vamos a ver las preguntas número 2. La forma correcta del ver to be para el pronombre I es. Am. Am. Am, excelente. I am, muy bien. La tercera, ¿qué significa en inglés el ver to be? Ser o estar. Ser o estar, excelente. Todos los estudiantes contestaron aprobadamente esta pregunta. La siguiente, la imagen muestra. El ver to be. El ver to be. Excelente. Traduzca al inglés, yo soy. I am. I am. Número 6, ella es. She is. She is. Excelente. La número 7, I am. I am. Muy bien. La número 8, they are. They are. Número 9, I am. Perfect. La número 10, I am. Am. Excelente, muy bien. Ok. Vamos a tener otra práctica con el ver to be. Permítanme un segundo. Permítanme un minuto. Bueno, voy a colocar nuevamente el link en el chat de Zoom. Alguien me puede ayudar colocándolo en el chat de WhatsApp para que los demás compañeros tengan acceso, ya sea en el chat. Chat de Zoom o en el chat de WhatsApp. Ok. Y nuevamente el proceso. Colocar su nombre y después esperar para iniciar el juego. Germán, thank you very much. Ya está ingresado Mr. Germán. Jenny Flores, Miss Patricia, Carlos Leiva, Carlos Benjiva, Raquel, Wendy, José Arnoldo, Catherine, Hugo, Oscar, Karina, Excelente. Ok, it's time to start. Ok, tenemos 20 jugadores. Let's start. 3, 2, 1, action. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Ok, Mr. Germán, ya finalizó la prueba. Muy bien. Gracias. 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 Vamos a finalizar en 3, 2, 1. Finish. Ok, vamos a ver el top 10 esta vez. Top 10. Fabiola. Raquel García. Karina. Katherine. Hugo. Ulises. Mirna. Oscar. Marianne. Rodríguez. And the winner again, I think. Mr. Germán. Ok. The winner. Excelente. Ok, vamos a chequear las preguntas. We're going to check it out the question. For example, number one. I am. I am. I am. Number two. She. She. She is. She is. She is. Are. You. Are. 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 Perfect. He. Is. 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 My mother. Is. Is. And the dog. Is. Is. Perfect. Okay. Muy bien. Excelente. Okay. Deme un minuto. Mientras comparto el siguiente. Bye. 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 Voy a colocar el link acá en el chat de Zoom. Este link lo vamos a realizar en grupos. Cuando usted abra el link, le va a aparecer el siguiente ejercicio. Este ejercicio, Where to Be. En este ejercicio, usted lo puede ir editando siempre en archivos, sin necesidad de escribir en su cuaderno. ¿Cuál es la forma corta de You? En este caso sería Your. La forma larga sería You are. You are not. Ok. La forma corta. You aren't. Y la forma pregunta sería Are you. Ok. Entonces, así se trata de poder ir editando el archivo. Que usted lo puede realizar desde su teléfono o desde su computadora. Ok. Para... Usted puede ir al final. Cuando ya complete el ejercicio. Que lo vamos a realizar en grupo. Clique acá donde dice Terminado. Y después le da Comprobar mis respuestas. Y le va a lanzar la nota que usted obtenga. Ok. Vamos a ver. Muchas gracias. Veo que ya lo enviaron al WhatsApp. Bien. Muchas gracias. Así que me indican si lo pueden abrir, por favor. Yes. Ok. Good. Thank you very much. Ok. Vamos a iniciar para poder trabajar en grupo. Ok. Este ejercicio. Este ejercicio les va a ayudar a poder practicar el B2B de forma escrita. Ok. Gracias. 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 ¿is? ay me sacó no ¿is? 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 no me sale si me he contactado ¿is? no guarda no guarda hasta el final, es que me sacó lo que tenía guardado bueno, vamos por ¿verdad? she is she she is en la forma larga sería she is not not luego she isn't she isn't y la pregunta es is she si is she luego it is it is it is not it is not it isn't it isn't i am i am Y en la forma interrogativa Perdón En la forma interrogativa Eso lo vamos a completar Así como el ejemplo, el primero Que dice am I Entonces eso lo vamos a completar Are you, is he Is she Is it Is he Is he Is she Is it Are we Are you Are they Is Is It is We Are We Is we They are No Bueno Perdón, en la última sería compañera Me equivoqué ¿En la interrogativa? Sí, interrogativa ¿En cuál se quedó? En la última sería They are Are they, ¿verdad? Sí, siempre antepone el Are they Are they Yes Bye 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 Ya lo hice Ya lo hice compañera Vamos a hacerlo de abajo, ¿verdad? Dice que se me trabó este hola No puedo ver Dice que vamos a usar He, she, is, you, we, they En la primera Sería she, ¿verdad? ¿En cuál? En donde dice Mari Sí Ay, es que me salí Me salí Me salí de la página Voy a entrar otra vez Porque se me cerró Y no puedo entrar No sé qué le pasa a esta cosa No sé That I That I I I I Gracias. Ya nos van a sacar. A media va a quedar. Sí, ya nos van a sacar. And anti. No. 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 No, no, no. Gracias. ¿Y en el caso de Tey? Tey, ya le digo. Lo primero me quedó, va, they are, luego they are, luego they are not, they aren't. Pero la forma, en they, en la forma larga y en la forma corta. ¿En el afirmativo o en negativo? En el afirmativo. La forma long for, they are. En la forma corta, they are. Luego en negativo, they are not. Y la forma corta, they are not. Y luego en interrogativo, are they. Pero no sé si estará bien. ¿En la forma corta sería they are o they are? En la forma corta de la afirmativo, they are. Con apóstrofe, they are. No. 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 Gracias. 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 OK. Bueno. Creo que la mayoría no pudo terminar el ejercicio. Sin embargo, les queda para que puedan practicar el B2B. La ventaja de este ejercicio es que les puede dar la nota y les puede decir en qué parte están fallando. OK. Cuando ustedes se van hacia la parte de abajo, pueden dar, ver mis respuestas y ver cuáles fallaron y cuáles necesitan mejorar. OK. Vamos a tomar la asistencia, perdón, la asistencia de este día. OK. Y vamos con Miss Ana María Portillo Márquez. Present. Carlos Alexander Leyva Rivas. Present. Carlos Eduardo Menjíbar Flores. Present. Fabiola Guadalupe Franco de Chinchilla. Present. Germán Enrique González Valerian. Present. Hugo Alexander Blanco Resinos. Present. Jennifer Pérez Landaverde. Present. José Armando Sánchez Lemus. Present. José Ulises Anaya Cortés. Present. Present. Gracias. Vamos con Juan Francisco Salmerón. Present. Present. Karina Elizabeth, muchas gracias, Stephanie Santos, presente, buenas noches, buenas noches, Mariana Scarlett Rodríguez Luna, presente, Oscar Alberto Reyes Abelar, presente, Patricia Lisset Argueta Pérez, presente, Raquel Abigail García Elías, presente, Sandra Patricia, presente, Wendy Lisset, Wendy Ramírez, Wendy Ramírez Guevara, presente, Jamie Yamilet Flores Barahona, presente, Mirna Dinora Martínez Alfaro, presente, ok, good, ok guys, so see you next class, ok, take care, God bless you, bye bye, good night, thank you, goodbye, thank you, good night, thank you, good night, good night, good night everybody. Thank you. 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 Thank you.